Vamos ahora a Chile. Uno de los principales nudos que enfrenta la democracia de ese país del sur del continente es la constitución política que data de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet. Y aunque el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se ha comprometido a revisar la norma, su propia agenda legislativa postergaría una modificación. Tenemos los detalles con nuestro corresponsal en Santiago, Raúl Martínez. La batería de proyectos de ley de reforma a la educación y las modificaciones a las leyes laborales postergaría el debate para cambiar la constitución política de Chile. Debemos iniciar un debate de abajo hacia arriba y la presidencial del 2017 tiene que proponer a la ciudadanía que le otorgue al próximo presidente o presidenta de Chile perteneciente a la nueva mayoría la cantidad de parlamentarios suficiente para hacer una asamblea constituyente. Incluso en la derecha esperan que la carta fundamental heredada desde la dictadura se mantenga sin modificaciones. Las reformas a la constitución se tienen que hacer dentro de la institucionalidad y la institucionalidad del Congreso elegido hace un año atrás precisamente para legislar y en ese sentido lo hemos dicho permanentemente. Hoy día no queremos que sea prioridad entrar a picar en la constitución. El cambio a la constitución por medio de una asamblea constituyente ha sido largamente reclamado por movimientos sociales que sostienen que la actual carta es antidemocrática. Eso afecta todo el desarrollo del programa de Michelle Bachelet debido a que la postergación de la asamblea constituyente finalmente redunda también en una dificultad para poder enfrentar las demandas particulares en educación, en vivienda, en salud y justamente lo que debería haberse puesto en el primer día de este nuevo gobierno era el cambio constitucional. En la calle la gente reclama participar de una constitución que represente a todos. La asamblea constituyente sería una forma de que ya el pueblo decidiera su propio beneficio. Me parece que seguimos en una dictadura si todas las decisiones se toman en el parlamento, entre cuatro paredes, entre una élite política. Hacer una asamblea constituyente, claro, sería bueno para cambiar todas las normas, hacer nuevas leyes también podría ser y también leyes que nos favorezcan en lo que somos los trabajadores. El movimiento social pide la instalación de una asamblea constituyente y espera que se modifique la constitución para así terminar con lo que consideran es el principal enclave que mantiene al país prisionero de un sistema que impide profundizar su democracia. Raúl Martínez, Telesur, Chile.